fuerza es indomable. Por eso no le hagan caso a los locos que andan colgando en las redes sociales, que viene un sismo. Óigame, eso fue desde el sábado a las ocho y quince y treinta fue el sismo en Haití. Sí. Y ya a las ocho y media andaba un loco en las redes sociales. Dando falsas en WhatsApp. Prepárense que por ahí viene un sismo grande. Prepárense porque ya esperan cinco réplicas mayores. Esto es un aula. Alarmando a la población. Ahí tenemos. Esto es un aula. Sí. Entrenados los niños están entrenados para ponerse en esta posición debajo de la mesa o de su butaca. Y también la gente en la casa puede hacerlo así. También ponerte debajo de una columna. De una columna. Adoptar la posición fetal. Fetal, claro. Al lado de una mesa o algo parecido. Ponerte la mano aquí entre la cabeza y el cuello porque es lo más recomendable en caso de... Mira, mira cómo están todos los niños ahí. Eso es entrenamiento. Eso es entrenamiento. Eso es entrenamiento. En una sociedad civilizada, eso es lo que se hace. Se le da entrenamiento ¿dónde? En las aulas. Para que esos niños puedan replicar ese conocimiento en el hogar, donde están los padres, en los grupos, en los clubes, donde quiera que ellos se puedan reunir. Llevan ese conocimiento y se puede, reitero, replicar para que en caso de un movimiento telúrico de gran intensidad, encontremos qué hacer y sepamos sobre todo qué hacer para preservar la vida. Y también qué no hacer. Qué no hacer. Gracias, nunca. Gracias, nunca.